En la asunción de ordenanza no existe norma legal, digamos, a nivel de ley. A mi modo de ver, en principio podría ser inconstitucional una norma de este tipo. Una ley que las regule no existe, solo una ordenanza que permitió que las paradas vayan multiplicándose ocupando espacios públicos. Solo en Asunción existen 79. A criterio del ex senador Hugo Estigarrivia, los taxistas ocupan la calle de forma ilegal. Las paradas tienen aproximadamente 8 o 9 lugares de una cuadra, espacio en el cual no se puede estacionar, espacio en el cual se restringe el tránsito. Entonces, aparentemente hay un marco legal muy, muy precario que ahora recién se está conociendo. Era una especie de norma secreta. El artículo 202 de la Constitución Nacional, en su inciso 3, otorga al Congreso la atribución de legislar sobre la división política del territorio, incluso a nivel municipal. Sin embargo, no existe ninguna norma al respecto. Acá solamente se tiene una ordenanza y un aparente desconocimiento del Congreso de esto. A partir de ahora, yo creo que el Congreso tiene que ponerse las pilas y específicamente Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque todas las cuestiones municipales tienen origen en la Cámara de Diputados por la propia Constitución. Al no existir una normativa con el rango constitucional, el negociado por la falta de supervisión es una realidad. ¿Quién controla todo eso? ¿A dónde va? ¿Cómo se hace? Eso tendría que licitarse en todo caso. ¿Se licita? ¿Se licitó cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? O sea, hay una cantidad de cosas que desconocemos, pero en principio todo el marco es un marco hasta ahora secreto. Los taxistas se adueñan de más de mil espacios de estacionamientos debido a un vacío legal y además no pagan impuestos al municipio. A esto se le suma que las ordenanzas no indican siquiera la cantidad de espacios que el gremio puede ocupar.